En este vídeo veremos una lista de los primeros ganadores del premio Frambuesa de Oro al peor guión. 1. Premio de 1980. Los guionistas ganadores fueron Fronte Guzard, originario de Estados Unidos de América, y Alan Carr, originario de Estados Unidos de América. 2. Premio de 1981. Los guionistas ganadores fueron Frank Jablans, originario de Estados Unidos de América. Frank Perry, originario de Estados Unidos de América, Tracy Hotzner, originaria de Estados Unidos de América, y Robert Getchill, originario de Estados Unidos de América. 3. Premio de 1982. Los guionistas ganadores fueron Robin Moore, originario, de Estados Unidos de América, y Lair Cohen, originario de Estados Unidos de América. 4. Premio de 1983. Los guionistas ganadores fueron John Gershaw, originario de Reino Unido, y Sean Randall. 5. Premio de 1984. El guionista ganador fue John Zedek, originario de Estados Unidos de América. 6. Premio de 1985. 6. Premio de 1985. Los guionistas ganadores fueron Sylvester Stallone, originario de Estados Unidos de América, y James Cameron, originario de Canadá. 7. Premio de 1986. Los guionistas ganadores fueron Gloria Katz, originaria de Estados Unidos de América, y Willard Huyck, originario de Estados Unidos de América. 8. Premio de 1987. El guionista ganador fue Jonathan Reynolds, originario de Estados Unidos de América. 9. Premio de 1988. 8. Ted Woodgold, originario de Estados Unidos de América. 10. Premio de 1989. El guionista ganador fue Eddie Murphy, originario de Estados Unidos de América.